Les presentaré unos audífonos geniales y chéveres Este es el cable de color rosa El cual tiene un aspecto muy cool y genial Y obviamente pues Aquí están los audífonos Estos audífonos que mi hermano y yo compartimos Pero por tanto uso pues se descompusieron internamente y ya no sirven Eso se debe a la excelencia programada de la cual muchos productos electrónicos Le ponen algo así para que funcione de determinado tiempo Y luego se descomponen y uno nos tira para comprar otros Y eso provoca pues mucha contaminación ambiental Pero en fin pues estos audífonos son tan fantásticos Que obviamente los guardo de colección Recuerdo obviamente Y obviamente pues Son extraordinarios Y ahorita por qué Como eran Esta es la marca BitHit No sé si actualmente esta marca BitHit vende este tipo de audífonos Pero lo mejor de estos audífonos es que Aquí tienen esta especie de almohadillas Que al momento de ponerse en los oídos se sentía muy cómodo Y eran muy agradables Ya que tenían un estilo bastante genial Y aquí pues Aquí donde se ponía en la cabeza también es cómodo Y es una tela bastante suavecita Y bueno lo mejor de estos audífonos es que podían adaptarse Al tamaño que tú quisieras A este tamaño O a este tamaño Y si Se adaptaban básicamente Con mucho cuidado porque obviamente estos audífonos Pues ya están viejitos Y pues hay que tratarlas muy bien Vamos a ponerlas en su lugar estos audífonos Así Y ahora bien Hora de contarles una Anécdota Como verán pues Anteriormente pues tuve unos audífonos de locutor Los cuales Me los regalaron junto a un celular Y Viejito de color rojo El primero que tuve Que tenía un estilo bastante Raro pero Extraordinario Lo cual pues también descompuso Y por tontera pues lo tiré Pero obvio que ese audífono Digo ese celular pues Estaba genial Y pues esos audífonos de estilo locutor Tenía la capacidad extraordinaria de ser Audífonos para escuchar Música o películas O también para hablar de tipo audio De tipo grabación de video Y eso hacía que ese audífono era Bastante único No sé si actualmente ese audífono Nos iba vendiendo actualmente Y si El caso es que ese audífono Por tanto uso Y por la excelencia programada Y por la excelencia programada pues obviamente se descompuso Y si lo guardé de colección durante un tiempo Pero ya después Las amandidas de los audífonos Como que se les empezó a tener algo de color blanco Y yo las tiré A ver si algún día A ver si algún día consigo ese tipo de audífono Y otros audífonos Los cuales venían con una camisa Blanca Que tenía un logo De disco Estilo Ochoentero O setentero Que obviamente venía con unos audífonos de color blanco Esos audífonos de color blanco Pues Más o menos servían bien Pero Ya después los vendí No debí venderlos Debí guardarlos de colección Pero en fin Los vendí A ver si consigo algún día Una camisa con esos audífonos Similares obviamente Y actualmente pues Los únicos audífonos que tengo Son unos de color blanco de Sonic Los cuales están geniales Ahorita se los muestro Estos son los audífonos de Sonic De color blanco Y si Me han durado muchísimo Estos audífonos Lo malo Es que este audífono Se le perdió su Tapita Como este Y lo tuve que arreglar De esta manera Igual Estos audífonos sirven Y si Estos audífonos de Sonic Son tan buenos Que hasta la fecha En fin Funcionan muy bien Y si Deberían hacer productos Funcionables Para toda la vida Y no ponerles Obsolencia programada Para que luego se descompongan Y uno Como consumidor O como usuario Los tenga que tirar Pero en fin Pero en fin Cuiden mucho Sus audífonos Y si tienen audífonos Peculiares O extraños No los tiran No los vendan Guárdenlos De colección Obviamente Porque hay audífonos Tan extraños Y tan raros Decides coleccionarlos Aunque se descomponga Ya después Pero en fin Eso es todo por hoy Estos audífonos Extraordinarios Se van No los tiran No los tiran No los tiran Un anti